En la actualidad, los avances de esta reforma educativa han sido limitados, pues los gobiernos no les destinan los recursos necesarios para su impulso a mayor profundidad. En el actual gobierno, aunque se ha dado incremento a la matrícula escolar, no se ha invertido en infraestructura, equipamiento, más docentes, mejores condiciones laborales para ellos y ellas. Mayor cantidad de niños y niñas asisten a las escuelas primarias, pero en las condiciones difíciles en que la educación se desarrolla en nuestro país. Temas importantes en la reforma educativa es la implementación de la educación bilingüe intercultural y el mejoramiento curricular, aspectos que han tenido avances poco relevantes. En el centro de Santa Cruz del Quiché se encuentra la Escuela Normal Bilingüe, que es la encargada de educar a varios jóvenes de diversificado que decidieron prepararse como maestros bilingües. Nuestro objetivo es ser los maestros del cambio, ir a las comunidades a trabajar más que todo ya con la comunidad, con los niños y dar énfasis a nuestro idioma que es el Quiché. Los estudiantes están conscientes de que el estudiar no es un lujo, sino una necesidad personal, con frutos para la comunidad en la que viven. La educación impartida en la Escuela Normal Bilingüe, como su nombre lo indica, es a dos idiomas, una alternativa que los futuros maestros consideran muy necesaria para la enseñanza en nuestro país. El niño aprende más en su idioma porque es el que utiliza en la casa todos los días, entonces un maestro va a ir a dar clases con el idioma Quiché, creo que sí lo comprenda y que lo traduzca en español, creo que sí lo comprende bien y el niño así entiende bien la información que se le comparte. Es necesario porque estamos viendo que se está perdiendo mucho de nuestros valores culturales, el principal es el idioma, verdad, que muchos de los niños ya no dominan su idioma y siendo que somos gente maya, tenemos los principios, los valores de nuestra cultura maya y ya no lo practicamos, entonces nosotros, nuestro objetivo es ir a priorizar nuestro idioma. Es en el sistema de la nueva Escuela Unitaria Bilingüe, Neubi, donde el saber, el idioma materno de los alumnos se convierte en una herramienta indispensable, especialmente para los niños de los primeros tres años. Si usted habla a un niño como maestra en su idioma materno, el niño capta, aprende, adquiere los conocimientos y puede discutir con usted con facilidad. Las escuelas Neubi tienen como característica especial la forma en que los alumnos reciben los conocimientos que, a diferencia de los salones tradicionales donde están sentados en escritorios individuales, aquí, en las Neubi, es por grupos alrededor de mesas, permitiéndoles realizar el aprendizaje de forma colectiva o en pareja, obligando al alumno a que piense y aporte y no solamente espere a recibir lo que tradicionalmente el maestro le enseñará. A pesar que en la enseñanza Neubi el alumno es quien va proponiendo la forma de aprender, esta modalidad no le resta méritos a la importancia que tiene el maestro y continúa siendo la figura modelo de las aspiraciones futuras. Yo quiero estudiar en magisterio para cumplir mi sueño que he proponido. ¿Y cuál es ese sueño? De ser una licenciada. Ese es mi sueño y debo cumplirla. Maestro. ¿Por qué maestro? Para enseñar a los niños. Cuando la educación encuentra el vínculo correcto entre alumno y maestro, es cuando se produce la chispa generadora de sueños que podrían convertirse en grandes realidades. ¿Vamos a empezar? Actualmente, ACCESS trabaja con personal docente, coordinaciones técnicas y administrativas, comités de padres y madres de familia en los municipios de Ixcán, Cobán y Fray Bartolomé de las casas, en programas de capacitación metodológica, apoyo con material a las escuelas de nivel primaria y básico, así como conocer las necesidades que se tienen en materia de educación en el marco de una necesaria reforma educativa. Sí nos ha costado un poco porque todo no es difícil, simplemente poniendo en práctica a todos los asuntos, sí se puede hacer, sí, principalmente también a los padres de familia, este, no tanto también le dan la participación porque es muy, o es entendible que como ellos pues trabajan en el campo, entonces, pero sí, algunas reuniones que hemos convocado y dándonos a conocer, entonces, sí, pero sí, tenemos el apoyo de los padres de familia. Bueno, yo creo que la reforma educativa hace un proceso muy lento aquí en Fray Bartolomé de las casas. Ha costado bastante desde que se ha partido con esta reforma, ¿verdad? Tanto es así que nos ha costado un poquito adecuarnos al currículum nacional base que creo que es la herramienta principal para echar a andar la reforma educativa. Bueno, el propósito de la reforma educativa es, pues, apoyar, reformar, cambiar a ciertas actitudes, a trabajos, actividades que se tienen que hacer en cuanto al proceso educativo. Porque obviamente hay, siempre hay docentes que hay cierto rechazo a los cambios, ¿verdad? Porque esto genera cambios en todos los sentidos. ACCSS está procurando que las juntas escolares existentes analicen los contenidos de la reforma educativa y de las metas Dakar y tratar de cumplir con lo establecido en las mismas. Desafortunadamente, al visitar las escuelas de las áreas más pobres de Guatemala, nos hemos dado cuenta que muchos de los compromisos y avances de la reforma educativa no han llegado a estos sectores. Aún vemos escuelas con pocos recursos, con presupuestos bajos o nulos, niños y niñas recibiendo clases en condiciones extremas, casi inhumanas. Cuando está lloviendo se inunda el establecimiento, no puedo trabajar ahí con los niños porque no tienen ni piso el aula. Y aparte de eso, hay mucha pulga, mucha garrapata, el primer año tuvimos que mandar a fumigar ahí el aula por lo mismo. Inclusive hasta las gallinas se entran. Y también los materiales didácticos que hacen falta también para nosotros para poder trabajar. Casi no trabajamos pues que se dijera, que se imparte todo el 100% que se pide en el currículo, ¿verdad? Porque casi no hay material. Una real reforma y avance educativo en el país se logra cuando autoridades y la sociedad en general consideren mayor inversión a la educación como punto fundamental para el establecimiento de una sociedad democrática con desarrollo sustentable. Necesitamos invertir menos en cárceles, armas, policías, militares y leyes represivas. Necesitamos más escuelas, calidad en la educación, condiciones dignas para el personal docente, oportunidades de escolaridad para la niñez y la juventud del área rural. Aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, darle paisaje al ciego, sonatas a los sordos, corazon al malvado, esqueleto al viento, o agulosa demofílico, y una patada patronal, y un recuerdo que nos llora el pecho. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.